Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un riquito Vamos a ver que sabe bailar, el nuevo baile que es a todo dar Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un riquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un riquito Vamos a ver que sabe bailar, el nuevo baile que es a todo dar Vamos a ver que sabe bailar, el nuevo baile que es a todo dar Amá, amá, que le den maíz a la gallina Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un riquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un riquito Vamos a ver que sabe bailar, el nuevo baile que es a todo dar Vamos a ver que sabe bailar, el nuevo baile que es a todo dar Y yo que me subo, te ves al caballo, y ya no me tumbó ¿Tú qué es? Ojo, ojo Cuacos, 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 cuacos Tata, tata, ¿ya llegamos? No ¿Ya llegamos, tata? No Tata, ¿ya llegamos? Que no Cuaco, 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 cuaco Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un riquito Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un riquito Vamos a ver quién sabe bailar, el nuevo baile que está todo da Vamos a ver quién sabe bailar, el nuevo baile que está todo da ¿Sabes qué, mijo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué, papá? Que lleguemos al dinero, mijo Está bueno, papá Continuará ¿Qué? Gracias por ver el video.